¡Señoras, señores! ¡Y ahora presentar en el escenario canta! ¡Canta Dusty Malderrama! En vez de ponerte a besar en él, en vez que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, ábreme a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, ábreme a mí, no le hables a él A él, no llores por él Recuerdo que hace mucho tiempo te amo, te amo, oh no Quiero hacerte muy feliz, vamos a tomar el primer avión Conteciendo la felicidad, mi felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, ábreme a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, ábreme a mí, no le hables a él A él, no llores por él Escucha Cintia, no llores por él, piensa en mí, llora por mí Arriba, arriba, arriba Para Cintia Quispe, con cariño, la gente linda de Lima, Perú Discontienda Oscar Lo máximo Y esto es Los Planes de la Cumbia Para qué más, chiquitín Vamos a ver Arriba la esperanza, arriba el milagro Arriba Paz Y esto es Los Planes de la Cumbia Para Cati Vásquez, donde sea mi reina, pues Bonitas canciones, directo a tu corazón, mi amor Discontienda Oscar Y toda la gente linda, pues No voy a ponerte a pensar en él En vez que viva llorando por él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él No llores por él Recuerdo que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, oh no Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer adiós Conteciendo la felicidad, mi felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él No llores por él Y con cariño para toda la gente del Trujillo y el Perú entero Canta, Dusty Malderrama, los planes de la cumbia Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él No lloren por él Arriba, arriba, eso Concedimiento y sabor Los planes de la cumbia, tu amigo de Bustín Trujillo Para Panchito y el amor de su vida Cintia Para toda la vida Lo tienta a Oscar Toda la vida Ahí está mi amigo Tantos años Y deseándose siempre lo mejor Oscar Siempre adelante hombre Marquito Rodríguez, feliz cumpleaños Cevichería Narda De Narda Cabrera Bueno, con mucho cariño saludar y dar la bienvenida a todos los amigos de la comensal Que han venido a disfrutar y a saborear de los ricos de Vicia Periguela